Será el primer congreso dirigido a empresarios y ejecutivos de la región basado en la transformación digital. Se abordará cómo se incluyen las empresas y el impacto que tiene en aspectos como el consumo o el empleo. Una oportunidad para el empleo que va a haber una carencia de talento digital y por lo tanto nuestras empresas van a tener que buscar ese talento incluso fuera de nuestro país. Eso también es una llamada de atención a nuestras universidades que tienen que ser productoras de este talento STEM, científico-tecnológico, de ingeniería y matemáticas que va a hacer falta para abordar esta transformación digital. Dicen los organizadores apoyados por la patronal murciana que es un evento que pretende atraer al máximo número de empresas posible para que conozcan y se integren en el mundo digital y que este congreso llega para quedarse. Habrá segunda edición porque esperan que la primera sea un éxito. Yo espero realmente que sea un éxito. Creo que la respuesta de las empresas de la región, de los empresarios de la región va a ser excepcionalmente buena y por eso espero que tras ese éxito podamos consolidar aquí en la región de Murcia empezando este año por la capital pero por qué no, moviéndolo por otras partes del territorio podamos tener tantos congresos como esta región merecen. El evento, además de informar sobre los cambios que supone la transformación digital en el ámbito empresarial, pretende posicionar la imagen de la región como una comunidad de emprendedores. Se celebrará el próximo 29 de noviembre en Murcia.